Música Yo paso mucho tiempo acá arriba, por lo tanto el manejo de la moto NIE ya lo tengo completamente dominado Hay Skidoo que son las motos que tienen esquí adelante y tenemos también actividades con motos, quadrimotos que se le ponen en oruga Música Juntan dos funciones, la función principal es la seguridad que le da a aquellas personas que van esquivando o van subiendo con raqueta del vulcán Para que en un momento determinado si sufren algún accidente o si tienen alguna molestia física puedan regresar en una moto hasta el campamento Y la otra es para aquellos que no son físicamente aptos para subir esto puedan disfrutar de un paseo en moto realmente maravilloso Soñé encontrarse con el vulcán, un bosque araucaria y un paseo por adentro de estos bosques que realmente es impresionantemente bonito e interesante Música Música Música